Antes de empezar recuerda estar suscrito a este gran canal y activar la campanita y darle en recibir todas las notificaciones Así que cada vez que yo suba un nuevo video te avisara, ahora sin más que decir vamos con el video Hey que pasa gente estamos aquí en un nuevo video más para el canal esta vez de Rocket League Perdón por esta rápida introducción que estoy haciendo aquí en el modo Es que yo pensé que una vez que entrara a este modo que es el de el Super Bowl Yo pensé que mejor me iba a poner lo de que ya están los jugadores listos y empezando en tantos segundos Pero al parecer no sé por qué me está metiendo una partida ya empezada Como pueden ver estamos jugando aquí en el modo del Super Bowl Yo estoy grabando esto un día antes de que pase el Super Bowl pero no sé ustedes cuando lo estén viendo El punto es que lo van a ver Que bien como pueden ver ahora en vez de la pelotita pues de fútbol pues si tenemos el balón de fútbol americano Y aquí el balón una vez que lo tocamos se queda pegado a nosotros como si tuviéramos picos Vale y hay que esquivar a los demás compañeros como está haciendo aquí el compañero de rojo Ya que si hacemos un doble salto hacia adelante o hacia atrás el balón lo soltamos Dios, casi la hace eh Así que vamos Ya metí yo el primer gol Que vale por tres puntos Y obviamente aquí este gana el que más puntos obtenga ¿no? Vale, me lo llevo, me lo llevo ¡Ah! Vamos No, Dios, la metió un compañero creo O le habrán pegado o algo por el estilo porque la metió él A ver, vamos a ver Ah, miren, le empujaron Qué mala suerte, vale, vamos empatados Y vámonos ¡Ah, mi compañero rata! Y como pueden ver este, aquí el turbo se va regenerando después de cierto tiempo Dios mío, pero nadie le atacó ¿Qué está pasando aquí? Bueno, como decía El turbo aquí se regenera después de un tiempo Pero si tienes tú el balón No puedes ocupar turbo O sea, el turbo se te agota Y aunque pases por los Estos que te dan turbo No te lo van a dar Este modo me imagino que es obviamente de tiempo limitado No va a estar siempre Bien Pero Así aunque traiga una o dos partidas de este modo Quiero ganarlas Vamos Ah, porque te atoras Corre Corre Ah Estuve a punto de quitársela Otro poquito Y Mejor hubiera podido Pero como brinco Ahí me consiguió esquivar Ah, qué mala suerte Vale La llevo Ah, mira Ahí viene el cabrón este Deja de quitarme a la infeliz Vamos Todo por culpa de compañera Si no me lo hubiera quitado No hubiera Estupado No lo hubiera ganado del otro Ah Pues al parecer este Compañero Entre muchas comillas Venga No voy a dejar que te lo lleves Pum Pum Quítate Vale, me la llevo yo Ya me da igual que Si anotan gol o no Lo que yo quiero es que este tipo no la tenga Vale, lamentamos a ver si anotamos Ah Vamos Vale, no importa No importa Mientras el tipo ese que le está quitando No la tome Yo estoy feliz Qué gran trabajo en equipo Es ese dirán Pero pues Si me la quitas O sea Si nos jodes el partido Yo te jodo a ti Así funciona esto Ay, ay, ay Vale, la tomo él, la tomo él Vale, se la jodo, se la jodo Me jodió él a mí Ahora yo lo jodo a él Dios mío Pero cómo es posible Que cuando yo la tengo Me hacen 300 mil vueltas Me la quitan Me la esto Me la toman Y a este tipo que la tiene Ninguno se la quita Incluso hasta que apareció La cagó Qué joder Ok Vale Vamos Fuck Me la tiene No Dios mío Lo hubiera tomado Si no me hubiera empujado este Vale Ahí el compañero La suelta Casi entraba La pude haber agarrado Me empujó este Bueno, que también Le arruiné El disparo Al compañero Ese rata Ya que si no me hubiera puesto Yo en su camino Lo hubiera tomado Vamos Vamos Ojo Dios mío Es que aquí uno la toma Uno la quita No sabe ni quién la tiene No sabe si es compañero No sabe si es del equipo contrario Pero bien Vamos ganando Por 23 puntos Como saben Aquí cada vez Creo que así es en el Fútbol americano Que cada vez que anotan Pues lo del touchdown Son 3 puntos Dios Que no entre Que no entre Que no entre Vale, rebotó Rebotó Uah Oye, no Sácala Uh Sé que estamos En conflicto Pero Vamos Llévatela Dios mío No paro De destruir gente Aquí Que alguien me detenga Por favor Estoy muy loco Estoy muy loco Vamos Vale Mía Ah Vale Un minutito Casi Para que esto acabe Y vamos ganando Ven acá Vale Ah Se lo quería quitar Ok 30 a 16 Dios mío Si la tienen complicado Para ganar No sé Perfecto Vamos a ver Si puedo anotar Otro Otro Gol Touchdown Como quieran decirlo Vamos María Quitársela Hay que quitársela Vale Le pegamos Eso es bueno Venga Fuck Aquí le espero Aquí le espero No Dios No vi que el tipo Se voló Pero que buena jugada Eso ahí En lo que todos Le esperábamos El Piu Pam Buen disparo Oh vale La tengo Vamos Quítense Quítense La alianza Vamos Vamos Mira que entra Oh Dios A ver A ver A ver Se le hizo un lado ¿No? Por el giro La aventamos Miren eso Por el giro De la pelota Cuando el tipo Le iba a bloquear Se le fue a la izquierda Dios Dios Que buen golazo No sé aquí Porque aquí dice Gol Pero bueno Anotó Vale 30 segunditos Sácalo de ahí Uf Menos mal Vamos Fuck Vale 10 segunditos Hay que sacarla Aunque no metamos Pero que no se acerquen A nuestra portería Corre 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 Vale No hay problema No hay problema Lo veo un poco difícil De que en un segundo Anoten un Un último gol Touchdown O sea Le voy a decir gol Y punto Mi garanta Me la estoy jodiendo Vale Pero por qué nadie Lo ataca Hasta los enemigos Lo ayudaron Dios mío Vean eso O sea Una vez que la soltó Le pegó uno De los Rivales Jesús Del huerto Oh Pero yo Es en serio Que me voy a llevar El MVP Oh Me llevo el MVP Por mayor puntos Así que bueno gente Un partido bastante bueno Y lo voy a dejar por aquí Espero que les haya gustado De ser así Denle un buen like Suscríbanse Activen la campanita Si quieren ver Más Rocket League Dios mío Dios mío Ese disparo Que hice Desde que me la dieron Hasta la portería Fue increíble Y sin más que decir Yo soy RichieGamer Y nos vemos Hasta un próximo partido De Rocket League Veremos Que otro modo Traeremos al canal Y adiós Yo soy RichieGamer Yo soy RichieGamer